en la línea durante una actuación contra el contrabando de tabaco. El agente participaba en la persecución a una moto en una zona cercana a la frontera gibraltareña, donde habitualmente se producen las descargas. El contrabandista logró huir. Este trágico suceso vuelve a poner de manifiesto el grave problema que denuncian los cuerpos de seguridad en el campo de Gibraltar. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Modesto. Todo el campo de Gibraltar, como bien dices, está conmocionado a estas horas porque Víctor era de Algeciras, vivía en los barrios, pero los últimos 15 años había desarrollado su servicio como policía local en la línea de la Concepción. Por eso, esta mañana se han sucedido minutos de silencio a las puertas de los ayuntamientos. A esta hora las banderas siguen ondeando a media hasta y se han decretado hasta tres días de luto oficial. Porque además esta noche vecinos y comerciantes de la línea están llamados a concentrarse contra quienes ponen en riesgo la vida de personas que luchan contra tareas delictivas, como la que ha sido en este caso anoche en este municipio gibraltareño del campo de Gibraltar. Porque lo que estaba haciendo Víctor era precisamente luchar contra el contrabando de tabaco. Perseguía al conductor de un ciclomotor que huía a toda velocidad por las calles próximas a la verja. Intentó darle alcance, pero no lo consiguió en un trágico accidente que le ha costado la vida a este agente. Atravesaba esta avenida de la línea cargada de tabaco de contrabando. El agente de la policía local, Víctor, trató de darle el alto con un resultado fatal. No sé qué situaciones ocurrieron de coordinación entre los compañeros, que desgraciadamente y de una forma evidentemente inevitable sucedió lo que sucedió y fue que, como se cree, no puedo afirmarlo categóricamente, es que el vehículo policial atropelló al compañero. Pero claro, eso que se puede catalogar como un accidente, hay que enmarcarlo dentro de una actuación y dentro de una persecución de delito, porque un policía local de la línea no es como un policía local de un pueblo que está en mitad de cualquier lado. La línea de narcotráfico es una cuestión que se ve, el tráfico de tabaco se ve, es un tema fronterizo. Víctor tenía 46 años y los últimos 15 ha prestado servicio en la policía local de la línea. Por eso estamos tan abatidos, porque el compañero que ha fallecido, no es mi opinión, es la opinión de toda la plantilla, era un excelente profesional. Y la vida muchas veces hace que perdamos a los mejores. Es el último accidente provocado por el contrabando de tabaco en el lado español de la valla. Cajetillas de tabaco de contrabando que se arrojan desde el otro lado de la verja mientras esperan aquí motocicletas que a toda velocidad las introducen en el interior de la línea. Que las motos van sin compasión. Y nosotros siempre decimos, va a pasar algo. Van volando desde las 4 de las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Ahí no duerme nadie. Una pena que tenga que morir una persona, para que la gente tenga conciencia o que la gente diga, esto no puede seguir así. Con imágenes como esta también por mar y a plena luz del día, a la que tienen que acostumbrarse los vecinos mientras los cuerpos de seguridad reclaman más medios. Siempre hay un cierto miedo. De hecho, todo el que tenga pareja, su mujer siempre le va a recalcar que cuidado, porque es que como le ha pasado al compañero que no sabe si va a volver a casa ese día. No tenemos medio, llevamos denunciándolo ya por activa y por pasiva. No sé ya cómo lo vamos a hacer para que nos hagan caso. Los vecinos están llamados a concentrarse esta noche en memoria de Víctor, por quien se han decretado 3 días de luto oficial. Gracias.